...porque acabo de difundir que sacó la telalleteria incluso para darle a la niña que tiene una enfermedad... ...que claro, es un acto súper bonito, pero es un acto que en rigor... ...el próximo remedio no se lo va a poder comprar la niña. No es correcto. Entonces, es súper riesgoso, porque es súper potente mediáticamente. Estoy de acuerdo contigo. Pero tú la segunda vez no le puedes pasar dinero, porque en el fondo no... No, no, no se sustenta. Y porque pueden llegar muchas personas a pedirte, ¿me puede pasar dinero para el remedio? Sí, se le abre un flanco a Cati Barriga con esto, increíble, porque tal como dices tú Martín... ¿Cuánta gente va a ir ahora a pedirle dinero de su bolsillo? Y con justificación, porque si ya lo hizo con una persona, ¿por qué no lo hacen con otra? Yo lo sé, pero igual pocas personas hacen eso. Ahora pasa... También, o sea, hablando como ser humano, ¿quién hace eso? ¿Quién abre la billetera y ayuda a una persona ahora ya? Yo creo, Tom, que... No me confía, tampoco. Yo sabes que difiero de ti, yo creo que hay gente que lo hace, pero aquí sale reflejado. A mí lo que no me gusta, y soy bien honesto, yo soy bien fan de Cati para varias cosas, pero creo que... No, yo no estoy hablando por Cati, estoy hablando en general. Sí, sí. Yo siento que se hace poco. Pero eso tú lo sabes porque apareció en el diario. Y quizás mucha gente lo hace porque yo... Tú lo haces callado, tú lo haces callado, y nunca aparece en el diario. Bueno, porque no tengo una cámara, no tengo... No, porque también si te ofrecen esa cámara o te ofrecen el fotógrafo, tampoco lo vas a aceptar. No lo dirías, tú nunca lo dirías, porque yo sé que no lo dirías. No te ofrecen la cámara, no te ofrecen.